Buenos días, mi nombre es Martín Unzueta y soy el director ejecutivo de Chicago Community and Worker Rides, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Queremos comentar lo último que está pasando, la verdad, los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, a pesar de la gran lucha que se ha dado aquí durante muchos años, ¿verdad? Pues sigue siendo relegada a segundo término por los políticos americanos, ¿no? Este 19 de septiembre el Parlamento, el Senado, ¿verdad? Ha rechazado la primera oportunidad, la primera opción que tenían para legalizar a millones de nuestra gente. He estado siguiendo estas notas y la verdad es que todos los que estamos en la lucha pro-inmigrante estamos siguiendo este desenlace político. Y creo que es una cosa muy, pues, bastante mala para nuestra comunidad porque, pues, no le están dando la oportunidad a las gentes que deberían de tener la oportunidad de legalizarse. Los Dreamers, ¿verdad? Tanto tiempo ya luchando con los Dreamers, los compañeros del TPS, los compañeros de la guatemalteco y hondureños. Y los trabajadores esenciales, ¿verdad? ¿Por qué no darles una oportunidad para que puedan regularizar su estatus aquí? Ya tienen sus familias, ya tienen mucho tiempo, son trabajadores importantes para esta sociedad y, sin embargo, se les sigue manteniendo fuera de las posibilidades de participación, ¿verdad? Porque, pues, se trataba de tener un camino a la ciudadanía y la verdad es que, pues, se lo han negado, ¿verdad? Estamos hoy muy en solidaridad, hoy, con los compañeros que se fueron a Washington, ¿verdad? Varias organizaciones se organizaron y fueron, tomaron los autobuses y, como lo hemos hecho muchísimas veces, ¿verdad? Tomas el autobús a las seis de la tarde, viajas toda la noche, llegas, haces una demostración y a la una de la tarde, de la una a las cinco, ¿verdad? Pues tienes un poquito de tiempo para estar ahí en Washington, pero hay que regresarse y otra vez toda la noche viajando, son dos noches siempre, para nosotros aquí de Illinois siempre han sido dos noches viajando porque, pues, no ocupas la cuestión de conseguir un cuarto ni dónde dormir, te duermes en el camión y lo hemos hecho cientos de veces y los políticos no y, en verdad, les entra por una oreja y les sale por la otra la completa injusticia que se mantiene con los inmigrantes. Entonces, pues, queremos mandar ese mensaje, ¿verdad? Este, está mal, tiene que haber un camino a la ciudadanía, Biden se está tardando creo que hay cosas que podría hacer sin preguntar y, bueno, pues, aquí seguimos, échennos un fondo si tienen preguntas sobre su trabajo la verdad, hemos estado ayudando mucho, mucho, mucho a varias gentes y todavía tenemos luchas que dar aquí en Illinois las Nomash se siguen presentando pues vamos a seguir trabajando fuerte, duro y tupido muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!